Y que ritmo que vuelve loco, que ves buena en mi cabeza, siempre presente, nunca lo cesa Entran en su mundo, para descubrir la maquina, la maquina, la maquina infernal Maquina, 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 maquina infernal Maquina, 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 la tortura mental Maquina, 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 maquina infernal Maquina, 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 la tortura mental Sensación musical Emoción especial Dependencia total Maquina total Maquina total Maquina total Máquina infernal La tortura mental O placer cerebral Y sobrenatural Depandancia total La máquina, máquina, máquina infernal Máquina, máquina, máquina infernal Máquina infernal Máquina, máquina Máquina, máquina, máquina infernal Máquina, máquina Maquina, maquina, la tortura mental Maquina, 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 infernal Maquina, 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 la tortura mental Gracias por ver el video.